Música Señores, hoy en Mixology va a pasar algo fabuloso, por fin tengo mis propios asistentes, recuerdan que se lo dije, miren lo que tengo aquí, asistente uno y asistente dos. ¿Yo soy el uno o el dos? Yo no sé. Yo quiero ser el dos. Entonces, a trabajar de una vez, a trabajar de una vez. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Ustedes ven que siempre yo vengo con mi show de traguito y que alcoholizamos a la gente, pero ¿y si hacemos comida con alcohol? ¿Cómo comida con alcohol? Dulce con alcohol. ¿Cómo así? Así. ¿Y cuál es la cosa que más a la gente le gusta? Aparte de la galletita de Oreo. Ay, lazy. Y la Nutella. Vamos a ver, ¿cómo tú lo quieres? Bueno, señores, vamos a hacer unos shots de Nutella. Ustedes saben que todavía no estamos en Navidad, pero el concepto de que del coquito. ¿Del ponche? Del ponche, exacto. Esta es la versión de nosotros, de cobertura. ¿Qué me toca a mí? Entonces, cada quien va, ¿cuál tú quieres hacer? El ponche de Nutella. Yo quiero el ponche. ¿Cuál es la opción? Espérate. No, no, no. Ya tú dijiste ponche. Apérate. Apérate. ¿Yo quiero la galletita? Ya tú dijiste ponche. Ok, fácil. La galletita es muy sencillo. Yo voy a dar una sola instrucción y ustedes terminan. La otra parte. Usted coge su galletita de Oreo, trate de que no se le rompa, coge su cuchillito, lo abre, ¿verdad? Y le quita la parte que la gente se suele comer. Ah. Y la babosea, esa. Exactamente. Entonces, Pamela, tú sigue ahí. Ok. Hacia ese lado. Me voy a entretener aquí. Te entretenes con eso. Toma, la pone en tu boca. Y el cuchillito. Que no quede nada blanco, por favor. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, para que entiendas, vamos a hacer con esa misma crema de adentro, vamos a hacer como un relleno, alcoholizado con vodka. ¿Y por qué tú utilices? Alcoholizado. Aromatizado. Alcoholizado. Entonces, vamos con la versión tuya. La tuya es fácil. Simplemente cogemos una olla, ¿verdad? Cogemos el contenido de esta maravilla. Dile, Pamela, que te preste su cuchillo. Yo creo que es por eso que la gente se hace. No, 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 no. Echa todo el contenido ahí dentro. ¿Todo? Mira lo que yo estoy abriendo aquí. El contenido de toda la Nutella, o la crema de chocolate que ustedes prefieran. También van a echarle una taza de crema de leche. Ok. Señora tienda. Para Navidad. ¡Fristain! Graba. Van a agregar, van a agregar el azúcar. Aunque ustedes crean que es dulce, cuando le pongamos el alcohol se va a bajar. Entonces, hay que ponerle un poquito de azúcar. Oh, Dios mío. Obviamente, no vamos a echar la vodka mientras sea caliente, porque entonces se va a evaporar. Entonces, no estamos en nada. Ok. Vamos a echarle la vodka cuando enfríe. Entonces, tú prendes, te pones a meñear ahí. Ya, tú le puedes dejar uno a la chinga, la ñapa. ¿Tú me dijiste todo? Eso es, ahí es que tú coges un ching de dedo. Ay, sí, qué rico. Muy bien. Mira, ¿dónde está la garra cosa caliente? Caíde, por Dios. Ahí. ¿Puede que se te queme? No. ¿Listo? Eso todo, o sea, tan dulce como es. Hay que diluir eso. Cuando se diluye, le ponemos la vodka, lo metemos en la nevera, lo pueden hacer de un día para otro. O sea, que a esto no hay que ponerle más azúcar. O sea, dulce. Una media taza de azúcar. Ah, media taza. Porque como la vodka es muy fuerte, o puede, no tiene que ser vodka, puede ser con ron. Pero, ya me dijeron que iba a ser con vodka. Ok. Son esas mías. Tú eres muy boquera, tú eres muy boquera. Si quieren hacer una versión con ron, lo pueden hacer. Entonces, Pamela. Se me rompieron tres. Eso pasa. Eso pasa. Yo entiendo. No todo el mundo puede ir. Tú debes ser muy buena dando clases. Sí, muy buena de que, hey, ¿qué haces ahí? Vamos, tiene que darle. Mira, una cosa. Coge el whipper. Coge el whipper. Mira, para que chupe. Ay, mi madre. Ay, de por Dios, son las once de la mañana. Ahora sí, señores. Ahora sí. ¿Y qué más yo tengo que hacer con esto? No comértela. Yo estoy haciendo un intento. Le vamos a agregar un poquito. Señores. Una lata de leche condensada. Pueden usar también dulce de leche. Uf, increíble. No a las galletas de Pamela. Ah, ya. Ah, porque las vamos a machucar. No, no las vamos a machucar. Vamos a volver. Es como si las galletas no existieran. Tú quisieras hacer una maldad a alguien. Tú agarras la galletica, se la pones ahí a esa gente que siempre viene y cogen cosas. Ajá. Que cogen cosas, lo loco. O sin permiso. Yo conozco un par de ellos. Tú conoces ese tipo de gente. Sí, en mi casa hay una cuanta. Entonces tú agarras y tú le echas la galletica tipo alcohólico. Cuando vienen, dan de que un balonzo. Como un jelly shot, pero versión Oreo. Tú sabes que yo vi ahí un programa de maldades que le hacían eso mismo, pero le ponían de sobrante adentro. Ay, mi madre. Señora, te cemento más allá. No hagan eso en casa. Mira, Karen, era una pregunta. Ya, eso te ready. ¿Ya? ¿Lo apagas o no? Lo apagas. Y yo abro todo ahí. Después que yo fui a buscarme, agarras cosas calientes. No lo apagues, pongas, pómela ahí con este sarténcito. Y me llevo esto. Y te llevas eso. Yo voy a patentizarlo de agarrar cosas calientes. Bueno, te puedes hacer de dinero. Vamos a echarle la cantidad de vodka. ¿Aquí? Ahí adentro. Yo como que le falta. No, pero claro. Ese sonido. ¿Qué otra bebida tú recomiendas? Tú lo dijiste ahorita, pero... Yo dije que se puede usar ron. Pero ron blanco. Ron blanco. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, la parte de las galletas tiene que ser un alcohol blanco para que no le cambie el color. Porque la idea es que estamos tratando de que se ve exactamente igual, pero ya no es igual. Esto está mortal, señores. Esto cae perfecto para Navidad, señores. Perfectísimo. Ay, sí. De ponche, sí. ¿Y tú le vas a echar alcohol? Claro. Es alcoholizado. ¿Te acuerdas? No es un sartén. No es que un ponchecito. O sea, cuando tú te bebes un sartén, ¿cómo tú haces? ¿Cómo vas a llamar este trago? Tú le vas a poner el nombre. Acuérdate de que yo dije en el programa pasado que yo iba a hacer un trago para cada talento. ¿Y este es el de qué? No, este no es el mío. No, este es el tuyo ahora, el de hoy. No. ¿Este es el de Leandro? El mío, yo te voy a decir cuál es el que debe de llevar el mío, tú haces la mezcla. Entonces, yo voy a ir avanzando en una cosa, yo puedo llegar de aquí a tanta nevera. Esto puede ser como el de Rosalía. Puede ser de Rosalía, sí, como Nutella, dulzón, postre. ¿A quién del grupo le gusta la Nutella? A Rolly, ¿no? A Javier. A Javier le gusta. Ah, puede ser de Javier. Pamela, ponte a trabajar en tu departamento aquí. Yo la veo haciendo nada, jefa. No me han visto lo que tengo que hacer. No, yo te veo ahí. ¿Qué hago? Brillando. Ponte a calentar un poquito esto, la leche condensada. Ok. Con la crema que está ahí. Van tres veces que te lo dicen. ¿Con qué crema? Con la crema, con el relleno de las galletas. Estoy chismoso, estoy chismoso. Ah, ¿con lo blanco? Claro, con lo blanco, ya veo que rompiste la galletita. Jefa, esto no me huele a romper. No se preocupe, yo lo soluciono. Yo eso y tú lo pruebo. Ya yo lo tengo hecho, porque yo lo puse a... Yo lo puse a enfriar. Fíjense, fíjense cómo está ahí, que está completamente líquido. Si se lo enseña, no sé si lo pueden ver. Está súper líquido. Pongo el relleno de las Oreos. Después, ustedes lo dejan enfriar como una o dos horas y luego que le enfrían, van a encontrar este resultado. Tengo ahora. Mira, esto es así, ¿verdad? No puedes dejar que se te queme. Señores, esto es estudiante. Profe, mire, para que lo pruebe. A ver si me quedó bien. A ver si te quedó bien, porque... El de la idea es usted. ¿Me falta ron? ¡Ya me llamaron! ¡Rayos! Eso está como tiene que estar. Ya. Espérame. ¿Y esa risa, Leandro? No, yo sé. Mira. Se está cortando. Ya, no dejes que se te corte. Lo que tienes que hacer es que exactamente se une la docrema. Prueba eso, para que hagas algo. Apunta que lo vas a hacer bien. Pachi, haz un Snapchat. ¿Qué no? Miren, miren, miren. ¿Qué tal? ¡Oh, santo! Deja que este condense un poquito. Ok. Como este es el trago, este se va a llamar el Nutty Javier. Ve, dale, Javier. Vamos a darle a probar al productor. Entonces, mira cómo finaliza este asunto. Esta parte. Ah, bueno, ok. Ya, pero dale a todo el mundo. Javier, venga a buscar su... ¡Wow! Pero esto está buenazo. ¿Tú no le vas a echar eso? Ah, Javier, que eso está caliente, está caliente. Se va a derretir. Pero está muy bueno, ¿eh? Ah, no, me gustó. ¿Ese es el trago mío? Ese es el mío. No, mentira, es el de Javier. Me encanta. ¡Wow! Me encanta. Le ponemos un do de coquitos. Un do. ¿Tú lo vas a poner en el platico, Valo? No, ahí. Pero estamos terminando el proceso. Cuando tengamos todos los postres. Ve haciendo un Snapchat. Profe, ella está quemándola. No, yo lo quito del fuego. La cosa esa. Mira, tú eras del estudiante chismoso. Tú le dijiste que le echara a Pepper Flakes, porque eso es lo que parece que tiene ahí. Mira. Profe. Ay, no, que le cayó un chingo de Oreo rota de la negrita. Ah, está aromatizada. Ok, termina con tus fresitas ahí. Tú eras del estudiante chismoso. Entonces, ready. Ya. Le vamos a echar un poquito de vainilla. La tengo por aquí. Yo no podía estar sentada al lado de Leandro en el colegio, por lo que yo veo. Entonces, vamos a apagar. Mira, de verdad que esto es tan genial, ¿eh? Sí. Ya. Hay un solo detallito. Como estamos aquí en TV, normalmente deberíamos dejar que se enfriara. Pero como estamos haciendo la mezcla ahora, que yo pienso que si la hacemos así, sería muy convencional, ¿es verdad? Sería muy Oreo mode. Entonces, vamos a ponerle colorante. Ok. ¿Cuál colorante usted quiere, Paola? Ahí hay varios colorantes, pero aquí hay un azul. Que me tripea. ¡Hala! Dale. Señores, mis shop de la profe están listos. Yo no lo voy a decir, no. Yo me voy a quedar acá. Él está como, es como... Ahí está. ¡Qué colorcito! Sí, ¿verdad? Qué lindo me quedaron, ¿no? Yo estoy hablando de esto aquí. ¿Qué? ¿Ha mejorado el estudiante? Ya, miren. Miren, miren. Ven. Ya, ya ha cogido. Qué chulo. Mira, tiene el mismo colorcito tuyo del cabello. Ajá, es el mismo color. A lo mejor fue con eso que me lo tenía. No. De la escapada. Ay. Ok. Fabricio, te tío. Yo imagino a Fabricio. ¿Tú te imaginas? Haciendo de un trabajo. Ay, Dios. ¿Por qué se lo hacen a Fabricio? ¿Por qué lo ponen en esa situación? Qué chulo. Pero, ¿cómo tal? Ok, entonces, vamos a hacer torrecitas. Esto es la parte de due. Uno se va ahí medio desociando. Tú puedes darle para allá. Porque era tu trabajo. Ok. Gracias, Leandro Alberto. Ay. Por la promo que me viste. ¿Tú sabes que me cambiaron el nombre? Con una cucharita y varias versiones. Eso como que me recuerda. ¿Qué te recuerda a eso, Pamela y Canela? El moco. La cosa de moco. Que tú le hacías la maldad a la gente. El número uno. Y las conchas de María. Ay, de Cristian. Entonces. De la chef, de la jefa. ¿Que la pongo arriba o al lado? No, ponlas ahí. Vamos a hacer. Pero vamos a ponerle un platico. Ponle un platico. O tú la vas a caramba. Señores, miren la consistencia. Miren esa mentira. ¿Tú crees? No, no, se me va a dañar. Se me va a dañar. Porque yo trabajé mucho. Está bien. Ok. Pero de verdad. Esto ha llegado muy lejos. Esto ha llegado demasiado lejos. Vamos a ponerlo en un platico. Mira que lindo este platico. Para que tú pongas tres. Señora, ahora. Él es food designer, stylish. Mira, pues pon dos o tres ahí. Eso es lo que hay. El plato de Leandro. En forma de flores. Ay, qué lindo. Ah, para que tú veas. Yo tengo mi cosa también. El público está... Ya. Tiene que llenarme eso, por favor, Pamela. Ponme el ching ahí, Pamela. Te voy a enseñar un truquito. Échame un poquito aquí. Ok. Bueno, yo... Encima de eso. Ah, ok. ¿Verdad? Mira, entonces... Esto no es algo muy nice. Porque eso hay que hacerlo ustedes saben. Ustedes lo van haciendo. Se van pegotando. Entonces, tú vas haciendo torres gigantes. Ay, qué rompió. Eso está chulo para un party. Eso está claro. Pa' Halloween ahora. Pa' Halloween ahora. Prepárese, viene. Solo ya entramos. Ya estamos en octubre. Mira. Entonces, vamos a hacer trabajo de Halloween. Tú vas a recibir un email en el día de hoy. ¿Tú sabes de quién? Que le mande la receta. Mira qué hace. Ellos están aquí gozando. Eso está muy chulo. Para mí, la mejor que se ha hecho en el día de hoy es la hecha Pamela. La profesora todavía no. Bueno. Queriendo se enfriar, oye. Miren aquí. Esto se supone que tenía que verse bien, pero nuestro estudiante... Hoy era una clase de técnicas. ¿Qué pasó? Me divierto. Cuando las cosas se ocurren. Mira. Ay, se está bien jugadita. Pero bien. Bueno, nada. ¿Y lo hicimos bien, profe? Sí, lo hicieron bien. La próxima vez tendremos más paciencia. Las galletas se caen. Miren mis shots. Oye, enfoquen mis shots. Dale. Es verdad. Bye. Señores, redes sociales, arrobachefcanel. Mis compañeros aquí. Cobertura gastronómica a cuatro tiempos. Continuamos con cobertura. Esto fue Mixology con Canel. ¿Cuál es tu red social? Arrobachefcanel. Más fácil de ahí. Sigan todo esto. Vamos a bebernos eso. Vamos, fuego. Toma. Bien. Me. Bye. 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 Gracias por ver el video.